Ya no de mi corazón En verano y en invierno, maltratado por el sol y emparamao de aguaceros Con la luz de los relámpagos, de los relámpagos y el espaviento del trueno Cruzando en la lejanía, llanura mía, bajo del azul del cielo Abrigado en mi montura con la cobija de pelo Extraviado del camino, hay del camino, del rumbo y los compañeros Alivinando distancias, ya no querido, en esos senderos bellos Divertido con el paso de mi rucio cuero negro Ya no de mi nacimiento, de vivencias me deleito y así yo encuentro consuelo De noche cuando me acuesto contigo sueño despierto y al mirarte me desvelo Veo la llanura clarito, los palmares y estelos Los ríos y los caños de agua, con borales y garceros Los atajos de caballos, si de caballos y los grupos de llaneros El vaivén de los moriches, de los moriches, del chaparro y del rubero Las primaveras de abril y las cabañuelas de enero Me parece oír el canto, oír el canto del perico más trantero Del gavilán colorado, si colorado, del alcarabán playero El tropeo de las manadas y el cantar de un cabretero